La Santa Sede informó que el Papa Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Bluefields en Nicaragua, presentada por su excelencia Monseñor Paul Smith. El pontífice ha nombrado obispo de dicha diócesis al reverendo Francisco José Tijerino Dávila, del clero de la diócesis de León, y hasta ahora rector del seminario interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua. Monseñor Jorge Tijerino nació el 18 de octubre de 1963 en Chinandega, perteneciente a la diócesis de León, Nicaragua. Después de los estudios primarios y secundarios de 1991 a 1993, estudió en la Universidad de Kansas City, Estados Unidos, donde obtuvo bachillerato en educación. También estudió filosofía y teología en el Seminario Nacional Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua. Fue ordenado sacerdote el 5 de enero del 2002, incardinado en la diócesis de León. Después de su ordenación sacerdotal, ha desempeñado los siguientes oficios. Vicario parroquial de la Inmaculada Concepción en Villanueva, Chinandega. Párroco y rector del Santuario Nacional Nuestro Señor de los Milagros en el Sauce. Miembro del Consejo Presbiteral de la diócesis de León desde el 2005. Secretario del Consejo Presbiteral entre 2006 y 2008. Director espiritual del Seminario Nacional Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima entre 2009 y 2012. Asimismo, ha sido párroco de la Iglesia de San Blas en Chichigalpa. Fue responsable de la formación permanente del clero de la diócesis de León desde el 2014 y además ha sido rector del Colegio Diosesano San Ramón también en León. Finalmente, desde el 2018 hasta la fecha, fungía como rector del Seminario Nacional Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima. La información fue confirmada a través de una nota de prensa divulgada por la Anunciatura Apostólica de Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.